¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, la bichota Karol G ha sorprendido a todos sus fanáticos Y es que ha firmado un nuevo contrato con una nueva disquera llamada InterScope Records Y como podemos observar en esta imagen, estas son las personas con las que la bichota Karol G ha firmado su nuevo contrato Y lo revela con unas palabras y dice lo siguiente Karol G ha firmado con InterScope Records, mañana será bonito, marcó una nueva Era para mi que vino después de muchos hits, estoy siempre asombrada del apoyo de mi fan Que me motiva a dar más y estoy segura que con esta alianza con InterScope y su increíble equipo Continuaremos construyendo y haciendo historia, estoy emocionada por lo que viene Y si mi gente, vemos que Karol G se siente bastante satisfecha con este nuevo contrato Que ha firmado con la compañía InterScope Records Pero por otra parte, vemos a Nuel AA disfrutando con su hija, la niña de Melisa Valencia Pero también le deja unas palabras a Karol G, donde dice lo siguiente Lo rico que te comía, estás con, pero sabes que eres mía Me monté en el remix, porque todavía pensando como loco La inteligencia artificial, me lo tienen que mamar Y si mi gente, estas son las palabras de Anuel AA Y vemos que en el espacio, donde dice, estás con, quería decir fake, pero sabes que eres mía Estas son fuertes palabras de Anuel AA para Karol G Pero comenten ustedes en los comentarios, su opinión de este nuevo contrato Que ha hecho Karol G con esta nueva disquera Si ustedes creen que le va a favorecer a Karol G en su carrera Y las palabras de Anuel AA, que le dedicó a Karol G y a fake Y escuchen varias palabras de Karol G De lo agradecida que está con su tour Yo, buenos días, como amanecieron pues Vea yo, me desperté muy feliz Porque resulta que hoy salió el pre-sale de las nuevas fechas en Estados Unidos del tour Y que locura, es una locura Es una locura, yo quería agradecerlo personalmente Y más allá de eso, no sé, muchos se están preguntando que hoy es el pre-sale Pero la venta oficial es el viernes, así que no se preocupen Igual, aquí les voy a dejar el link para que estén pendientes de todo Las nuevas fechas, vamos a estar en Boston, en Atlanta, en Chicago En como otras seis o siete más Y ya pues Miami, New York, el ley Ya saben que vamos para allá Quizás ya hicimos de a dos allá Cada lugar y nada Que chimba, lo que estamos planeando es una retrochimba Aquí estamos trabajando todos estos días en esto Y ya Y que gracias